Ok, la mía es una baby, que mueve su totito como la Plasencia Ese culo no perde vigencia, maneja una moto pero sin licencia Ella sabe que se mueve bien, que se mueva el chienga, ella sabe que tiene experiencia Ella sabe que yo soy su frenga, ella sabe quien, que Rockio tiene toda la esencia De capo de choro, bandido al araco, cruzado con la mente de chapo No mira novela, ella solo le gusta ver serie, cartel de los sapos Ella a mi me sigue, me dice que tengo la mente de un narco Moviendo los kilos en barco, que pronto cruzamos el charco La nena mía está muy rica y tiene un culote, ella sabe que solo se la mete su negrote Fuma sativa que la activa y la pone a flote, llama a su amiga positiva y vamos pa'l bote Es media loca, la tipa se toca, con dos copas de vino, eso ya abajo se alborota Me dice papi, uy que rico y su nalga rebota, no soy un negro, con suerte estoy muy rico, eso se nota Su mirada seducía, conmigo es bandida, se lo echo con saliva y se lo introducía Esa es la nena mía, maleantea todo el día, dilema Jordan las tenemos bien activas Móntate en el Lambo sino en el Rock Roy, tengo una con E en Miami y en Detroit Dame tu location que para allá voy, escuchando maleantea mientras que te doy La mía, también maleantea, no le importa con que esté o quien yo sea La mía, también maleantea, esa baby está muy buena Tu baby me llama, no le gusta verme solo, no me enamoro, corazón frío como el polo Pónteme encima, pa' que veas que no me controlo, la grave como me lo mama Mientras que el Philly enrolo, ella me frontea Y yo soy bien problemático, como me torquea Y yo me vuelvo maniático, tu novio frontea Y se la vacié por antipático Vamos a ver si la calle anda diciendo que él es simpático Se me puso en cuatro y en la cama me volví un caótico Ella antojó a su amiga al decirle como fórnico Ando con gun money, fumando un pasto exótico Ayer va mi ex y le tiré el humo en la cara a propósito Y cuando estamos en la cama comienza a decirme que quiere que haga Cada vez que voy a venirme sola se quita y se lo traga Le agarro del pelo, le hago un moño y me lo llena de baba Pelo de Rihanna, culo de Kylie, estilo de Lady Gaga La mía, también maleantea No le importa con quien esté o quien yo sea La mía, también maleantea Esa baby está muy buena La mía, también maleantea No le importa con quien esté o quien yo sea La mía, también maleantea Esa baby está muy buena, está muy buena